Yo creo que lo paradójico del momento actual es que es un momento donde hay una presencia importantísima del discurso de derechos y es un discurso que se usa desde el poder, desde las diferentes instancias de poder, medios de comunicación, administraciones, gobiernos, todo el mundo se legitima con un discurso de derechos, son cada vez más numerosos los pactos, las declaraciones, las convenciones, las constituciones estatales que reconocen derechos, que eso es un lenguaje que es relativamente nuevo y que supuestamente debería significar un cambio importante en la vida de las personas, pero desgraciadamente lo cierto es que ese reconocimiento formal, esa hipervisibilización del discurso de derechos nos está correspondiendo con una mejora en la vida de las personas que paradójicamente son las que han luchado para que esos pactos, para que esas declaraciones, para que esas constituciones reconozcan derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!